No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mil datos por Facunda de todo corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de malabra y de gran corazón. Y comenzamos las noticias informándoles que la Policía Nacional logró la captura de una persona que estaba sindicada del asesinato de un hombre en el Fórum de los Libertadores. Las autoridades identificaron al sicario en tiempo récord. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de una persona sindicada de un homicidio en el Fórum de los Libertadores en la capital araucana. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que en días pasados, en el marco del Plan Choque, Construyendo Seguridad y en la Estrategia Todos contra el Homicidio, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un ciudadano de nacionalidad venezolana, el cual está relacionado directamente con un homicidio que se presentó el pasado 6 de septiembre en el municipio de Arauca. Este homicidio fue también hacia un ciudadano venezolano. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, dijo que la captura se realizó en un barrio del municipio de Arauca. Bajo una coordinación con la Fiscalía, logra esta captura importante, donde con los elementos materiales de prueba, se logró materializar una orden de allanamiento y registro en el barrio Confiar del municipio de Arauca, donde se logra la incautación de sustancias estupefacientes y un arma de fuego. La incautación de 1.100 gramos de marihuana y 60 gramos de base de cocaína, igualmente cuatro teléfonos celulares. Y la captura de cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, tres personas de nacionalidad venezolana. Tres de ellas vinculadas con el homicidio del ciudadano venezolano que se presentó el día 6 de septiembre. El alto oficial señaló que esta persona está involucrada en el homicidio que se presentó en los escenarios deportivos del Fórum de los Libertadores. Esta persona fue asesinada en inmediaciones al Fórum de los Libertadores el pasado 6 de septiembre y estamos hablando de ajuste de cuentas entre estructuras, grupos dedicados al tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en coordinación con las Fuerzas Militares, hemos venido trabajando, haciendo un trabajo importante para desarticular a todas estas organizaciones que se dedican a este flagelo. Este es un avance importante por parte de las autoridades en la lucha contra el homicidio y contra el tráfico de estupefacientes. Al parecer este asesinato es debido por la venta de sustancias alucinógenas. Sí, lastimosamente estamos hablando acá de que ciudadanos venezolanos se encargan en algunas ocasiones de liderar este tipo de negocios. En este caso estamos hablando de un homicidio de un ciudadano venezolano el pasado 6 de septiembre y una de las personas que se captura y que está relacionada directamente con este hecho es otro ciudadano venezolano. Las autoridades vienen realizando los operativos en todo el municipio de Arauca. La Policía Nacional ha venido haciendo los controles pertinentes en coordinación con las Fuerzas Militares, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y seguiremos luchando para que estos sitios donde generalmente se comercializan y distribuyen estas sustancias queden libres de este flagelo. La inteligencia y la investigación lograron desmantelar esta banda. Bueno, es un trabajo investigativo juicioso articulado con la Fiscalía General de la Nación con información importante que aportaron nuestros integrantes del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes articulados con el personal de la Sijín y con nuestro personal de inteligencia pudimos dar con estos resultados. En el municipio de Arauca se realizan varios allanamientos para poder dar con las capturas. ¡Gracias!